Hombre, me enamoré de Cuba por dos o tres razones. El primero, por el Estado, el sistema. El sistema que vivía aquí, por ejemplo, que vivimos. Y aquí hubo un Estado socialista, pero porque vivimos fuera. Y que realmente había socialismo. Y que aquí realmente había socialismo. Porque otra cosa es, la forma que tienen los partidos socialistas de allí. Se llaman socialistas, pero no hacen cuestiones de socialismo. Entonces, cuando estábamos aquí, la relación que tuvimos con la gente. Una gente muy simpática, muy lo mismo que mi tierra, la Andalucía. Estaba gustándole mucho el huevo. Sí, sí.